¿Por qué no vas? Y le dice el mujer que no lo amas a él Sé que me amas a mí, que no amas a otro, yo soy tu eterno enamorado, amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro, tu corazón destrozado A causa del dolor, ¿por qué no vas? Y le dice el mujer que no lo amas a él, no lo engañes más porque no vas Y le dice la verdad de lo que ha sido y será por siempre tu único amor Te escribí y escucha bien esta canción, que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación, si yo te amo a ti y tú me dices no Yo no comparto si en verdad tú no lo quieres, si en mi mente hay algo que me entristece Hay algo dentro de mi alma que se desmanece porque tú no estás ¿Por qué no vas? Y le dice el mujer que no lo amas a él, no lo engañes más ¿Por qué no vas? Y le dice la verdad de lo que ha sido y será por siempre tu único amor ¿Cómo le explico al corazón? Si él no quiere entender que no es todo el amor Hay que saber perder, solo debo resignarme, solo sé, baby Si tú sabes que sin ti yo no vivo, piensa que el orgullo ha sido mi peor castigo Porque no vas y le dice el mujer que no lo amas a él, no lo engañes más ¿Por qué no vas? Y le dices la verdad de lo que ha sido y será por siempre tu único amor Si tú sabes que sin ti o nao nomas a él, no loActo ahí se va a decir la verdad de lo que ha sido y será por siempre tu único amor Y le dices la verdad de lo que ha sido y será por siempre tu único amor